hermosa aquí estamos frente al anfiteatro arena pula la joya croata romana en croacia es el único que tiene las cuatro torres completas y es el sexto el sexto más grande del mundo y uno de los mejores cuidados ahora vamos adentro a conocer este hermoso hermosísimo anfiteatro romano en pula allá vamos bienvenidos a aventuras en croacia mi nombre es ahí y bienvenidos bienvenidos al anfiteatro allá vamos esta joya romana en croacia queda arriba de una colina frente al mar mediterráneo otra vez frente al mar adriático aquí tenemos el mar adriático y aquí está el anfiteatro la joya romana en croacia en este anfiteatro entraban unas 20.000 personas a ver el espectáculo de horror y sangre aquí esto que está aquí eran como cisternas cisternas de agua estaban de al lado a lado allá está una estas que están aquí hacia el lado estas que están aquí son otras 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 eran cisternas de agua y de ahí salía agua perfumada que le rociaban a las personas por el calor para que pasaran el calor mientras veían el espectáculo aquí abajo están los escondites donde salían los animales por aquí esto que tiene madera por aquí salían los animales a la batalla contra los gladiadores eran gladiadores o eran personas que estaban condenadas a muerte por allá por aquella puerta salían los gladiadores las personas condenadas a muerte por aquí por esta puerta nos acercamos por esta puerta por ahí por esa puerta por ahí salían los gladiadores por las personas que estaban condenadas a muerte ahí salían a pelear con las fieras los animales esos animales fuertes el león el tigre imagínense en este patio murieron muchas personas y muchos animales aquí tenemos los cuatro las cuatro bases y este es el único anfiteatro que tiene las cuatro es uno de los seis mejor conservados del mundo y el sexto más grande este anfiteatro está tan bien conservado que a través de este anfiteatro pudieron estudiar cómo construían los romanos eso lo hicieron a través de este anfiteatro y lograron ellos ver cómo era la construcción romana qué es lo que hacían los romanos eso lo lograron a través de este anfiteatro en croacia este arena pula esta es la joya croata la joya romana en croacia así lo llaman esto aquí es bellísimo es impactante este anfiteatro este anfiteatro tiene más de dos mil años este anfiteatro tiene más de dos mil años esta joya la joya romana en croacia fue construida en el año 27 antes de cristo y terminada en el año 81 después de cristo este anfiteatro en croacia le dicen divi porque hay una leyenda divi significa milagro hay una leyenda que dice que este anfiteatro lo construyeron las hadas porque esto es como un milagro entonces ya dicen que las hadas traían las piedras toda la noche y cuando salía un poquito de rayos del sol de las primeras horas del día se escondían hasta que un día las encontraron las descubrieron salieron corriendo y fueron dejando a su paso las piedras fueron dejando a su paso las piedras entonces por eso lo llaman divis milagro que gente hermosa y hasta aquí su aventura en este hermoso coliseo romano esta joya romana en croacia muchísimas gracias millones de bendiciones y hasta la vista chao chao gracias gracias